Bueno, al final... Identificaciones y a ver si hay alguna detención. Vamos a ver. ¡Ale! ¿Qué tal? ¿Por esas tierras? Bueno, en realidad voy a votar. Ah, que han bajado UIPs también a trincar gente en el metro. Vamos a intentar acercarnos, a ver qué no lo hicimos. Vamos a intentar acercarnos. Vamos a intentar acercarnos. Vamos a intentar acercarnos. Vamos a intentar acercarnos. Gracias. 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 Y por eso están identificando porque no habéis hecho nada. Se hace el favor, estamos identificándole, estamos trabajando con él, si hace el favor, no se dirija él. De acuerdo, cuando termine puedo elegirme a él. ¿Se han bajado hoy peso a metro, no? Habían bajado. Habían bajado. Habían bajado. Habían bajado. Gracias por ver el video 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 Bueno, que a mí me da igual que me vean la cara, ¿sabes? Salud y anarcosindicalismo y anarquía para todos